Se acerca el Mundial, así que hoy con Andrea Orlandi vamos a hacer un 11 de jugadores mundialistas que son amigos de Andrea. Se acerca el Mundial, así que hemos pensado con Andrea, digo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué 11 podemos hacer? Bueno, pues un 11 de excompañeros, amigos, gente con la que has coincidido, que hayan disputado un Mundial. Sí. Hay que decirlo primero que estás triste porque Italia no juega este Mundial. Muy triste. Muy triste. Y ya van dos. No es lo mismo, claro. Pero un Mundial sin Italia... Es verdad que pierde encanto. Pierde encanto, ¿no? Que tenéis tres Mundiales, ¿no? Cuatro. ¿Cuatro? Claro. ¡Guau! Ah, claro que si ganaste el 2006, claro. Claro, claro, claro. Madre mía, cuatro Mundiales, ¿eh? Sí, 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 sí. Es que todavía no me lo creo, ¿eh? Joder. Con Giampiero, Ventura, bueno. Y más con 32 selecciones, que ahí te clasificas hasta... Ha sido tremendo. Encima creo que el partido que nos saca es contra Macedonia. North Macedonia, en Palermo. Sí, sí. Increíble. O sea, un fail total. Un fail de manual. Un fail de manual, ¿eh? Eso sí, estamos en la Final Forest que se han inventado. Sí, nada, que no me interesa absolutamente a nadie. Bueno, pero bueno, hoy ya os hago. Campeones de Europa, ¿eh? Y jugasteis la finalísima. Esta la perdisteis también. Pero esta también se la han inventado. Yo ni lo vi el partido. Nah, en Webley jugaron. Pero algún argentino me ha venido, ¿eh? Sí, sí. Fanfarroneando. Y no sabía ni que había partido yo. No sabía de qué me estaban hablando. Tuve que ir a verlo. La finalísima y la copísima. Pues la copa es la copísima. La copísima. Nah, es lamentable. Todo es lamentable. Bueno. Que vuelva la Anglo-Italian Cup. Claro, eso sí, hombre. Eso sí que son competidores como Dios manda, maldita sea. Bueno, venga, vamos a hacer un once de futbolistas que han jugado un mundial o que han sido convocados para un mundial y que han sido, pues eso, amigos, compañeros, gente que ha compartido un momento con Andrea Orlanti. Vamos a comenzar en portería. Sí, he metido... ¿Qué sistema es, por cierto? Es un 4-4-2. Es un 4-4-2. Un 4-4-4-2 rígido. Rígido, pero luego arriba hay mucha fantasía, ¿eh? ¿Crees que tu once, antes de desvelarlo, ¿crees que tu once podría llegar lejos en un mundial? Sí, hombre, ahí... Hay algún juego de juego. A ver, hay algún altibajo, ¿eh? Hay una nota disonante. Hay algún eslabón débil, ¿no? Hay algún eslabón débil, pero no se va a entender, ¿eh? Luego cuando llegamos el once, la gente que saque sus propias conclusiones. ¿Vale? Pero a ver, he tenido que hacer un once, no es fácil, ¿eh? No, no, no. He tenido la carrera que he tenido. Oye, tener... Haber podido hacer un once con gente que ha estado en un campo conmigo. ¿Vale? Que hayan jugado en un mundial. No está mal, porque había entendido mal la idea primaria de este vídeo. Eso dará lugar a otro vídeo. Dará lugar a otro vídeo. Venga, en portería... Michel Born. Yo le recuerdo esa etapa en el Swansea y siempre he dicho que me parecía un portero top. Michel Born era un portero top. No sabíamos quién era cuando apareció en Swansea. Venía del Utrecht, si no me equivoco, de la Eredivisie. Llegó cuatro días antes de empezar la Premier. Pues nosotros teníamos a un portero portugués que venía del Benfica, José Moreira, que no convenció en pretemporada. A un portero alemán que vino a prueba, él solo, se presentó con la bolsa y se ganó un contrato. Y que hasta hace poco era scout del Swansea, el sinvergüenza. Gerard Tremel, ahora trabaja en un equipo de mano. Esto, Tremel. No me salía el nombre. Y entonces apareció Michel. Apareció Michel y en los entrenos ya lo veíamos gato. Lo veíamos gato, pero claro, primera prueba, campó el Man City. Podríamos haber perdido 18 a 0 si no llega a ser por Michel. Y se redujo a un 4 a 0. Que fueron 4, ¿no? Bueno, con doblete del Kun, que debutaba. Doblete del Kun. Y... Jugó un minuto. Nuestro amigo Andrés nos lo ha dicho. Pero yo sabía que había ido convocado en dos Mundiales. Así que jugó un minuto en un partido por el tercer y cuarto puesto con Holanda. Así que, jolín, mi portero tiene que ser él. No, no, y porterazo. Un buen tipo. Un tipo... No, no, era un buen tipo Michel. Hablaba medio raro. Hablaba medio raro. Hablaba inglés raro. ¿Los holandeses? Te lo iba a decir. Hablan bien inglés, pero... Con un acento raro. Tú sabes que es holandés. Sí, es verdad. Y él era todavía un poquito más holandés de lo normal. Era especialmente holandés. Era especialmente holandés. Pero, ostras, para no tener mucha envergadura llegaba... Llegaba, vamos, donde no... Para no ser muy alto, quieres decir. Ostras. Envergadura es esto, ¿no? Claro, que lo sepáis, ¿eh? ¿Vale? Pau Gasol. Escúchame, mira que me vi el vídeo. Caigo en todas, ¿eh? En todas mal, ¿eh? Dinámica, bajo palos, estamos bajo palos. Sí, y Michel Born trabajaba entre palos. Entre palos. Pero es que entre palos no se puede decir. Bueno, es que bajo palos... Es bajo un palo. ¿Cuántos palos hay aquí? Ahí hay uno. Y envergadura no tenía. Bueno, igual tenía, pero no mucha. Pero de altura no tenía mucha. No. Pero era muy alto. Pero, bien, muy buen portero. La defensa, ¿por dónde empezamos? Empezamos por el lateral derecho. Lateral derecho. He puesto a Giuliano Belletti. Giuliano Belletti. Ojo que tenía como opción, pero claro, no ha jugado conmigo, por amigo, el Chapi Ferrer. Es verdad, es verdad. Si tú coincides con él... Ojo, eh, que te metía el Chapi ahí, ¿eh? Es verdad, es verdad. He ido por... Bueno, entre el Chapi y Belletti, hombre, eran dos estilos muy diferentes de lateral. Muy diferentes, muy diferentes. Entonces he optado por el que estuvo en un campo conmigo, coincidió conmigo en un terreno de juego, lateral, bueno, famoso por el gol en la final contra el Arsenal de París. Esa temporada que coincidí con él de Barcelona. Ofensivamente muy bueno. Defensivamente, bueno, también. Era un excelente futbolista. Defensivamente era brasileño. Era brasileño. Y era brasileño fuera del campo también, ¿eh? ¿En serio? ¿Belletti? Fantasía, sí, sí. Que es una legend del Barça, que juega con los Legends y es... Creo que es embajador del club. ¿Tú juegas con los Legends? No, no juego. Pero podría. Podría porque he jugado... Claro. Aparte que va alguno que ni ha jugado. ¿En serio? Alguno hay... Yo sería el de refuerzo ahí que... Pero me daría hasta un poco de vergüenza, ¿eh? Ya. Porque tú imagínate que... Salen al campo tal y luego salimos los que no pintamos nada. Y los aplausos se van... Se van diluyendo. Van menguando en cuanto van saliendo. Pero ahí para hacer bulto... De hecho, el entrenador de los Legends es Chapi Ferrer. Anda. Que me lo comentó y, claro, le dije de mi problema cardíaco. Me dice, no, es que si no corres... O sea, solo te llevaría porque corres, porque eres joven todavía. Ya. Y hay alguno que ya no puede con su alma. Entonces, claro, tengo que compensar. Si no me compensas, no te llevo. ¿Saliste algún día con Belletti por ahí? No, con Belletti no. Pero, pero, ya te lo he contado, vivía muy cerca de la Up and Down, discoteca mítica, y el coche de Belletti estaba siempre aparcado delante. Es que no había ni... Si llegaba de un viaje, llegábamos todos... O sea, con el autocar tal, aparcaban. Para cuando yo había vuelto a casa, su coche ya estaba aparcado delante de la... Increíble, de una capacidad única. Yo no sé dónde se cambiaba. Igual iba hasta con el chándal. Sí, sí. Seguimos con la defensa. Defensa, otro crack total, Rafa Márquez. Hombre. Cuatro mundiales. El Kaiser de Michoacán. El Kaiser de Michoacán. Era un gran jugador, ¿eh? Impresionante. A mí me encantaba. Impresionante. Buen desplazamiento largo. Desplazamiento. Podía jugar en medio centro. Podía jugar en medio centro. De hecho, jugaba alguna vez en el Barcelona en medio centro. Mucho carisma, liderazgo. Mucha calidad. Y, aparte, era buen defensa. O sea, cuando jugaba de central era expeditivo, ¿eh? Me llevaba alguna patada en algún entrenamiento. Sí, sí, sí. ¿Qué tal era él de persona? Era muy serio. Ah. Muy respetuoso, pero muy serio. Sonreía poco. Ya. Ahora, entrenado en Barcelona B. No sé si lo he dicho ya. Ah, sí. Sí, eso lo he entrenado en Barcelona B. ¿En serio? Sí. No tenía ni idea. Sí, 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 sí. O sea, ¿él se quedó a vivir en Barcelona? No. No, no, porque después de Barcelona se fue... Bueno, tuvo carrera... Claro, sí, sí. Volvió a México, de hecho. Volvió a México, no sé si estuvo a Estados Unidos. Jugó en Italia. Jugó en el Verona. Y... Y luego no sé dónde se retira. Lo siento. O sea, no tengo esa información. Creo en México, yo creo. En México puede ser. Y yo creo que ha vuelto a Barcelona ahora para entrenar al... ¿Anda? Sí, sí, sí. Oh. Al filial del Barça. Muy bien. El KS de Michoacán. Vaya futbolista, ¿eh? Me habría gustado verlo en... De hecho, yo había puesto a Asri Williams. En Inglaterra. Pero me he dado cuenta de que no ha jugado ningún Mundial. Claro, es lo que tiene Gales, ¿eh? Que no... Ha jugado una Eurocopa. Y ahí me confundió. Ya. Y lo hizo bien, además, la Eurocopa aquella. Lo hizo bien, claro. Sí. Marcó, creo. De hecho, si hubiera seguido jugando, mira, Gales. Ahora estaría. Gales juega este Mundial. Sí. Sí, sí, sí. Su pareja de centrales... A ver. Es Matthew Upson. Aquí hay un pequeño bajón, ¿eh? Aquí hay un pequeño... Que decía, cuando jugó conmigo, estaba muy tieso. ¿Dónde coincidiste con el Brighton? A ver, Matthew Upson conservaba... Escúchame, tenía una zurda... Buena, ¿eh? Me filtraba balones y tal. Tenía un poco de rigidez. Entonces, cuando... Te hablaba de personal trainers y tal... Yo fui al mismo de Matthew Upson. Entonces, claro, ya vi que la cosa... Ya iba hacia la... Me encaminaba hacia la rigidez perenne. Oye, pero... Pero hay una cosa más, ¿eh? Upson, cuando coincidió en el Brighton contigo, ya ahí venía muy de bajada. ¿Pero dónde había estado? En el Stoke, con Tony Piulis. Que me explicaba los entrenos de Tony Piulis. Me dice, amigo, you won't believe it. Digo, no, no. ¿En serio? Sí, 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 me dice, yo me hago... Porque se iba desde... Él vivía en Londres. Él no vivía en Stoke. Entonces, yo no sé si se quedaba en hotel a veces cuando jugaban y tal, pero él hacía y me dice... Y el camino, yendo, sabiendo lo que iba a hacer en el entrenamiento, o sea, era como un suplicio. Pero estuvo tiempo en Stoke. Sí, sí, estuvo dos o tres años. Claro. Entonces, vino a Brighton, no sé si cedido por Stoke, y luego ya nos lo quedamos en propiedad. Entonces, formaba una pareja de centrales con Gordon Grier de poca velocidad. Entonces, no podíamos apretar mucho arriba, ¿sabes? Teníamos que encontrar un compromiso. Pero, oye, fue convocada en Mundial de 2010, creo que jugó un partido, lo hizo bastante mal. No sé si lo convocó Capello, y fue objeto de críticas por la prensa británica, que suele ir despacio en cuanto a críticas. No suelen lanzarse al cuello de los internacionales. Y luego yo le hacía algo que le molestaba mucho, que era un grito, con su nombre, que se lo hacía casi todos al final, ¿eh? Lo voy a hacer suave, pero era... ¡Mazzo Apsson! Le hacía, ¿vale? ¿Esto lo hacías tú? Lo hacía yo cada día, y se lo hacía, pero gritando, ¿vale? O sea, este tonito... Sí. Era bastante... Sí, toca pelotas. Y esto a él no le... No le hacía ni puta gracia. Lo cual solo te llevó a repetirlo más veces. Es lo que me hacía gracia a mí. Claro, entonces él tendría que haberse reído la primera vez y yo habría parado. Claro. Al ver que le molestaba, pues insististe, para que a diario. Pero claro, Matthew Apsson, que era un tío serio y tal, cuando yo le hacía su gritito, hasta las narices de mí. A ver cómo era, de nuevo. Matthew Apsson. Pero esto ha aumentado por mucho. Y entonces luego al demás, los demás ya se lo hacía también. Yo se lo hacía a Matthew Apsson, se lo hacía a Adam Elab, también, y a Leroy Lita en el Swansea. Tenía estos tres, no sé por qué. Quedaba muy bien con Adam Elab y con el Leroy Lita. Sí, sí. No sé, no sé. Y de cosas. Claro, porque con otros nombres no queda bien. Con el mío no podía hacerlo. Claro. Demasiado largo, ¿no? Demasiado largo, pero Matthew Apsson era perfecto. Pues ahí está mi mítico Apsson. ¿Qué cómo lo llamábamos? Apsson. ¿Apsson? ¿Cómo lo llamábamos? ¿Matthew? No, ¿Matthew? No me acuerdo, tío. Pues esa es la típica, que lo veré un día, y no sabré cómo llamarle. Matthew. Matthew, te cuidas de salud. Le haré el grito, ya está. Lateral izquierdo, Wayne Bridge. Vale. Wayne Bridge, lateral. Tuviste buen entendimiento con él. Muy buen entendimiento, a pesar de que hablábamos muy poco, porque Wayne Bridge habla poco. No tiende puentes con los demás. No tiende puentes. Es un tipo que ha pasado cosas. Sí. Y entonces la confianza te la daba... En cuenta gotas. En cuenta gotas, y si te la pasaba, ya era que confiaba en ti. Ya. Y hicimos una banda izquierda chula. Básicamente corría él, y yo le hacía paredes, y me metía por dentro. Pero a mí me dio la vida, Wayne Bridge. O sea, esa temporada, yo creo que mucho del mérito de mi buen año fue de Bridge. Fue de Bridgy. A él sí que me acuerdo cómo le llamamos. Que Bridge, recuerdo que hubo alguien que le preguntó directamente, ¿no? Sí, un tal Sparrow, que juega con... Que era Matt Sparrow, que era bastante limitado. O sea, no hacía la O con una moneda. Lo primero que le preguntó fue, ¿qué tal Terry? O sea, la venta, el piano con este tono. Uf. Y este... Tierra, trágame. No, no, le hizo una cruz ahí directamente. Hombre. No sé, le hizo un corte... Sí, sí. Pero era un tío que tenía muchos detalles. Ganaba 90.000 libras a la semana, ¿vale? El Brayton le pagaba 5.000. Y tampoco te... No te lo hacía... O sea, no era el típico que iba de... Sí, pero bueno, tenía una detalle. Nos compró una botella de champagne cuando llegó tarde un día, invitó a cenar, no sé, en un sitio chulo. Era... Bien. Era un tipo que... Sí, sí, nos entendimos bien. Un tío bien. Y luego... ¿Qué se ha hecho de él? Es un súper deportista. Bueno, está casado con una cantante famosa inglesa. Ah, esto me suena así. Ha estado en programas de aventuras, o sea, locuras, ¿eh? Ha hecho auténticas locuras. Ya era un tipo que corría mucho, yo sé si ha hecho algún Iron Man y alguna historia de esta, pero luego se ha ido al Ártico a hacer no sé qué, bueno, cosas rarísimas. Lo último que haría yo en mi vida, vamos. Y luego hace ejercicio, un montón de ejercicio, se mata ahí en la bici y está... Bueno, da igual. Una pereza terrible, o sea, pero a tope con Bridgie. Mark Ford no está mal, ¿eh? No, bien, 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 bien. ¿No? Para Matthew Upson, tienes que pensarlo en el... Claro, en su pick. En su pick, en el West Ham. Es verdad, me acuerdo. ¿Te acuerdas de él, no? Me acuerdo, tenemos la tendencia a fichar centrales... Pero tú sabes que después de Brighton... De vuelta a Comodowson. ¿Tú sabes que después de Brighton ya un poco tiesini se fue al Leicester, Matthew Upson? Sí, me acuerdo. A la Premier. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, y tanto. Ese fue un fichaje de campanillas. Bueno, centro del campo, aquí ya fantasía. Cubero. Cubero, Cubero, que coincido contigo en el Blackpool. El Blackpool. Tico. El Tico, Cubero, pura vida mae, pura vida mae. Venía de jugar el Mundial 2014 con Costa Rica, que él entraba, él no era titular, pero él iba entrando, participó. Entonces, él venía a tope con la flecha para arriba y... tardó poco en que la flecha... Una trayectoria descendente sin frenos para el pobre Cubero. Fue desastro eso. Se fue al Blackpool, segunda división, bajasteis y se fue, ¿no? Y él se quedó, creo que un poco más todavía. No me digas, ¿el League One? Sí, el League One se quedó. Creo que todavía estuvo ahí algún mes y yo creo que ya en enero del año siguiente ya se había ido. De vuelta a su país. Sí, yo creo que volvió a... Volvió a Costa Rica. Sí, sí, fue... ¿Qué tal era como futbolista? Era un medio de contención, con muy buen físico, jugaba sencillo, pero jugaba bien. Lo pasa que en Blackpool era... O sea, no podía jugar, pobre. O sea, no, esa figura no... Ese equipo no la contemplaba. Sí que es verdad que un par de partidos que jugó, el equipo mejoró, pero también tuvo lesiones, se rompió el quinto meta, creo, y... O sea, fue una temporada... Aciaga. Aciaga. Aciaga es un buen término para describirla. Pero acompañando a Cubero, te metió ahí a Thiago Mota. Buah. Este va... Buen jugador, ¿eh? Sí, Thiago Mota. Rascaba, ¿eh? Rascaba, pero tenía mucha clase, ¿eh? Sí, sí. Thiago Mota, mucha clase. Ítalo-brasileño. Ítalo-brasileño. Es una combinación ganadora a todas luces. Combinación ganadora, mentalidad ganadora. Ver a Thiago Mota y Berratti jugar juntos en el PSG era una pasada. Se la pasaban entre ellos, o sea, los tipos se divertían, pero a otro nivel, en zonas de riesgo máximo. Ellos, pasecitos cortos, paredes, caños, era una barbaridad. Canterano del Barça, pues llegó muy joven. Canterano del Barça, llegó a ser capitán, tercer capitán, cuarto capitán de la primera plantilla. Tenía una coleta larga, ¿te acuerdas? Melena y cantó. Se cortó el pelo y es un tipo que tiene muchísimas historias, obviamente internacional, con Italia. Le dio mucho a la selección italiana y cuenta que Antonio Conte, porque él se lesionaba, era propenso a las lesiones y a mí me contó una vez que coincidí con él, ya retirado. Ya es entrenador, está en el Boloña ahora. Sí, sí, sí. Que Antonio Conte, para saber si le tenía que convocar, no recuerdo si era una Eurocopa o Mundial, creo que Antonio Conte a Italia era una Eurocopa. Creo que llegó a, no sé, llegó a la final o la ganó incluso. ¿Perdió contra España 4-0 la final? Esto, esto. Le dijo, vente a Comerchano, que es la ciudad deportiva de Italia, que te vamos a hacer unas pruebas. Básicamente, lo puso a correr hasta vomitar, ¿vale? Entonces, él quería ver cuánto Tiago Mota quería jugar esa Eurocopa con Italia. No se lo hizo solo a Tiago Mota, ¿vale? Y alguno no pasó esa prueba. Y él dijo, yo por mis de esto que yo voy a correr lo que haga falta. Y pam, 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 lo puso hasta desfallecer, hasta que ya no podía ni, o sea, ya no sabía ni cómo se llamaba. Y lo convocó. Joder, macho. Ese es Antonio Conte, Te has visto hasta pretemporal a algún jugador del Tottenham casi decir adiós a la olida. Son casi secas redondos. Sí, 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 sí. No, no, increíble. Claro, claro, pero es que Conte te machaca. Hay muchas víctimas, ¿eh, de Conte? Ya. Yo he jugado con muchos, ¿eh? Sí, sí, sí. O me ha cambiado las técnicas, ¿no? Está más a... Un poco más moderno. Un poco más moderno, pero te sigue matando. ¿Qué tal era Tiago? Muy serio, muy tal, sabía dónde estaba, entonces te daba, bueno, te daba la bola justa y tal, pero siempre correcto. No creo que hicimos ninguna broma en nuestro tiempo juntos, pero era buen tipo, ¿eh? A él no le hacías, ¿eh? Tiago Mota. Es que esto ha ido el Barça como para hacer eso. Ya, no, no. No había huevos ahí. Tal cual, entras, sales, ¿sabes? Por la puerta. Yo no hablaba, a ver si no me hablaban. Ya, 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 ya. Bueno, bien hecho, bien hecho. ¿En bandas? En bandas. A Ronaldinho Gaucho por izquierda. A ver, a la estrella. A la estrella, Ronnie, o sea, Ronnie en su pico era el mejor jugador. Impresionante. Impresionante. O sea, que yo creo que no me voy a detener mucho en hablar de Ronaldinho. Estuve en un campo, en el mismo campo que estuvo él, a la misma hora. Recibí algún pase, lo hice fatal. ¿En San Mames coincidisteis? No, no, porque ella... ¿Coincidisteis en San Etienne? Ella se había ido. Había ganado la Champions y dijo, aquí no voy. Y luego muchos entrenamientos. Pero en un campo, en un partido coincidí. Y luego por derecha, Giovanni O'Santos. Gio. Gio. Gio éramos uña y carne en el Barça B. ¿En serio? Sí. ¿Tú y él? Sí. Le cogí mucho cariño, era más joven que yo. Me pasó un poquito como con Bojan, luego cuando llegó Bojan, que llegó más tarde. Gio ya estaba a principio de temporada, que un poquito les intentaba proteger. Aparte que Gio aglutinaba muchísima atención mediática, Venía mucha tele... Es lo que te iba a decir, que yo creo que con Gio pasa una cosa que pasa con algunos joders de algunos países, que yo creo que en Barcelona, por ejemplo, no se daban cuenta de lo que era él ya en México. No. Es decir, él estaba en el Barça B, pero en México era una estrella. No, no, era una pasada. Pero él iba a México y era el rey absoluto. Claro, claro. Y luego yo imagino que iba a Barcelona y nadie le hacía ni caso, Barça B y tal. Era... Nosotros nos dábamos cuenta porque teníamos cámaras de la televisión azteca todos los días, casi todos los días y todos los partidos. Y luego Gio tenía una imagen ya de crack. Ya. Gio ya tenía el pelito, así larguito, ya Sponsor Nike, Zurdo, Culón. Era, no sé, era... Y luego era un tipo con una sonrisa que contagiaba, era contagioso. Muy buen tío. Muy buen tío Giovanni. Una temporada complicada que acabamos descendiendo, pero que hicimos muy buenas relaciones. Es verdad que luego esa relación se perdió por H por B. Luego él subió al primer equipo del Barcelona, estuvo en Inglaterra, dio muchos tumbos hasta que yo creo que en la liga con Mallorca y Villarreal ya demostró el jugador que era y que se adivinaba por aquel entonces. Yo creo que ha estado en tres mundiales. Ha llegado a marcar incluso Giovanni. Así que... que Gio dos Santos a tope. No sé si podría haber hecho mejor carrera de la que hizo. Bueno, es que son momentos. Cuando se fue al Tottenham... Un poco pifia. Demasiado pronto, movimiento... Yo creo que fue... Y luego es lo que tú decías, la presión que tenía Gio no la tuvo Bojan, por ejemplo. Es que más fueron campeones del mundo sub-17 aquella generación, con Carlos Vela y con Villarreal y con Villarreal y tal. Luego tuvo un gumper espectacular a lo Messi. Cuando Messi tuvo su gumper, Giovanni tuvo un gumper contra el Inter, creo, que también mete gol, el nuevo Ronaldinho, el pelo como Ronaldinho. Se le comparó mucho. Tal y cual. Luego apareció Bojan que era de Liñola y Giovanni ya era de México y ya no era lo mismo. Tuvo mucha presión. Acabó ese año metiendo un hat-trick en Campo del Murcia. En la nueva condominia. Un dato que no aporta nada. Pero luego se fue al Tottenham y yo creo que esa decisión fue errónea. Yo también creo. Acabó Ceyo en el Ipswich en Championship. Sí, ahí no le fue bien. Luego hubo alguna... Luego estuvo en Galatasaray, creo. Sí, es verdad. Y ya luego, cuando lo hizo bien, fue cuando fue a... Creo que fue a Mallorca. Sí, ya un poco más asentado. Y en Villarreal que jugó muy bien. O sea, que demostró que en Liga podía marcar diferencias. Vamos ahora con el... doblete... El dueto atacante. El dueto atacante podría venir Ed Yogo, Ed Yogo, ¿eh? A comentarlo. Porque es... Tengo a Samuel Eto'o. Afro Radar. Afro Radar. Tengo a Samuel Eto'. Samuel Eto'o. Fue triste con el Barça. Fue triste con el Barça. Mítico Samu, te amo. Esto ya te conté que yo le decía a Laura que me llevaba bien con él y me daba bola. Y un día íbamos paseando por la Diagonal en Barcelona y me dice, mira Eto'. Saludale, ¿no? Que te llevas bien con él, ¿sabes? Yo ya me puse nervioso. Entonces, me acerqué al coche como para... hola, Samu y tal. Y me hizo así con el dedo, me hizo así como... ¿sabes? Me levantó el dedito como diciendo sí, sí. Pero que estaba bien, bien hecho. Pues yo no era del primer equipo, ¿sabes? Venga, chaval, vete con tu novia a pasear y déjame en paz. Oye, quedaste fatal con Laura, ¿no? Sí, y me dijo, oye, también no te llevo así. No te ha dado bola. No te ha dado ni bola. Pero bien hecho, está bien hecho. Que no me tendría ni que haber saludado. Pero, hostia, no, ya haber estado con Eto' jugando, entrenando y tal, era leche, era un personaje, era muy personaje. No era de fiesta, ¿no? ¿O sí? No. Era más de... Yo creo que él la fiesta se la hacía en casa. Ya. No era de salir. Ya. No, no, él era... a piñón, ¿eh? Un trabajador, sabía perfectamente lo que quería. Él quería ganar mucho dinero, para empezar, y ser el mejor jugador africano de la historia y meter gol, ser pichichi. Tenía ese egoísmo que tienes que tener para jugar en el Barça y estar rodeado de cracks. Claro, él sufría un poco la comparación con Ronaldinho, o sea, eran totalmente diferentes pero muy compatibles. Lo que sí, en cambio, le gustaba comprar cosas, ¿eh? Bueno, él era coches, relojes, caros. El clásico del futbolista, ¿eh? Sí, sí. El rojo y el coche. Él contaba el dinero mucho. Él se sacaba los fajos de billetes y los contaba, sí. ¿En serio? Sí, sí. ¿En público? No me daba cuenta. Me hacía en el autocar, así, tú contabas y se los volvía a poner. Sí, eso me llamó la atención. ¿Tú no lo hacías? ¿No te sacabas los billetes? Tomarte un café, pues el club te lo... Pero, por ejemplo, a Ronaldinho le daban un sobre con 150 euros. A mí me lo dieron. Yo creo que a todos se lo darían. En el filial eran 25 euros. Entonces, cuando íbamos de viaje, teníamos 25 euros para gastar de dieta. ¿Y el primer equipo 150 euros? 150 euros. Hombre, 150 euros, teniendo en cuenta que tienes el hotel, las comidas, no sé qué, ¿qué haces con 150 euros? Es que en el aeropuerto vas a toda leche porque no pasas por donde pasa la gente. No sé, mira, no sé en qué, no me acuerdo en qué me los gasté, y entonces el compañero de ataque de todo ha hecho un poco de trampita, ¿vale? Ahí podría haber elegido a varios medio tal y he puesto el AGDU porque con el AGDU coincidió en Blackpool que vino a entrenar y ya te lo conté que él ya había, ya se había acordado con un equipo en Malasia su contrato y engañó al Blackpool diciendo que venía a Blackpool básicamente que se quería poner en forma antes de firmar que quería tal y estuvo entrenando con nosotros y ahora que estuvo medio bien se fue para Malasia. cuando empezaba la liga y hasta luego Lucas. Pero era un tipo, o sea, ya en los entrenamientos era un tipo que era un chulo increíble, pero lo podía ser, ¿vale? O sea, a mí el AGDU realmente era bueno. A ver, ya estaba un poco de bajada y ya cuando yo jugué contra él y cuando él jugaba en Leeds era bueno, pero ya no era, o sea, ya no tenía la velocidad para irse tal, así que podía controlar el juego, daba asistencias, tenía gol. Yo tengo la anécdota que cuando jugamos en campo el Leeds con el Brighton que nos jugamos en Trae en Playoff nos quedamos con uno menos entonces ganando 0-1 Calde hace penalti, lo chuta a Diouf, lo mete y se va corriendo hacia nuestra afición poniéndose las manos en sus genitales y gritándoles cualquier tipo de obscenidad. Obviamente el adge y mala idea lo expulsaron. Claro, ¿qué pasa? Que además en Brighton es la comunidad gay más importante del Reino Unido entonces creo que dijo alguna cosa totalmente fuera de lugar. Le cayeron no sé cuántos partidos, bueno, que nos vino muy bien porque ganamos el partido, ¿vale? Nos quedamos 10 contra 10 y ganamos 1-2, ¿vale? Con gol de Leo. Entonces yo luego cuando me lo encuentro en Blackpool lo primero que me dijo me dice ¿pero tú? Me dice ¿qué haces aquí? ¿Qué hostias haces aquí? Digo, da igual, no te voy a contestar a esa pregunta y digo ¿y tú? Claro, ¿qué haces aquí? ¿y tú? La primera comida, la primera de esto y me dice ven que te lo voy a contar y me contó su idea, obviamente su plan. Ah, o sea, ¿te lo contó el mismo? El mismo día, sí, sí. bien hecho, aquí no te quedes, le dije. Aquí para pasarlo mal, digo, el adge, Diufi, no quiero que lo pases mal. Pero dejó alguna anécdota en un entreno que el penalti lo chuto yo, mejor jugador africano de no sé qué año. ¿Lo decía él? Sí, sí, balón de oro africano de tal, el mundial de no sé cuántos. Venga, va, chútalo tú, va, pesado. Ahora me contestó tu currículum. Sí, sí, sí. Fantasma. Era un fantasma, pero molaba, tío. También otro que relojes y coches, ¿eh? Ya. Y casas con boleras y cosas así. Todo muy sobrio y muy tranquilo. Tú no has tenido, ¿Casa con boleras? No. Ya. No, no, casa con boleras. Yo tampoco. Mira, lo más de esto que he tenido es una casa con una sauna que nunca la puse a funcionar porque el dueño de mi casa era Jaskelainen. Sí, me acuerdo. El portero en Bolton, sí. Bueno, cuando estaba en Bolton. O sea, él lo tenía cuando estaba en Bolton, ¿no? Claro, entonces él la alquilaba y cuando yo jugué en Blackpool vivía en Bolton. Entonces, lo conocí el día que me dio las llaves. Hola, hola, ¿qué tal? Estas son las llaves. No me dijo nada, ni me enseñó la casa ni nada. O sea, yo la casa creo que ni la vi cuando la quimara, da igual. Entonces, y luego le envié un mensaje porque me tenían que devolver el depósito de la casa y no me lo devolvían. No me contestó, pero en los dos días tenía el dinero en la cuenta. O sea, mi relación con Jaskelainen en UCMade. Y la casa se la dejé bien, ¿eh? Eso sí, la sauna no la supe encender. Es lo más así tal que he tenido. Pero estaba bien, era una sauna como grande, o sea... Era una sauna enorme, era una casa muy grande. Era un lavabo poco acogedor. De hecho, la sauna la utilizábamos de armario, metíamos cosas dentro que... Pero era chula esa casa. La convertimos en la habitación de las niñas. Sí, 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 era cualquier cosa menos una sauna. Pero no nos atrevimos ni a encenderla. Pero la sauna a mí me agobia. Ya, tampoco es mi... No aguanto más de 30 segundos. ¿Tienes suplentes de este once de fantasía? Tengo suplentes. Se había pensado en Martín Palermo. Martín Palermo. Martín Palermo coincidió en Alavés que me enseñó una cosa muy importante que ahora yo como comentarista la digo bastante. que es y que es verdad que a veces los jugadores y yo incluido cuando vamos a centrar queremos que sea el mejor centro de nuestras carreras. Y no hace falta. Pues la mayoría de las veces o se te queda corta o se te va a tomar por saco. Y si tú tienes un delantero que va bien por arriba tú ponla. Ya. Y hubo un día que muy educadamente se me acercó en un entreno y me dijo mira, ponela. Ponela, vos ponela. no hace falta que le pegues así fuerte que yo hago el resto me dijo. Oye, fue ponerla así un globito tal llegó este con el martillo que tenía en el cuello y meterla y me hizo. Y a mí hubo dos consejos en mi carrera que me sirvieron mucho. Este de Palermo y otro de Silviño que me enseñó a centrar Silviño. Que Silviño no sé si ha jugado un Mundial con Brasil podría estar en este once. Bueno, Palermo no lo jugó al final. ¿A Palermo no ha jugado ningún Mundial? Creo que no, no habéis dicho que sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, perdón, 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 perdón. Hombre, perdón, perdón. Oye, una cosa. ¿Qué te dijo Silviño? Silviño me dijo, yo hacía una cosa que era en carrera en un entreno en el Camp Nou, ¿vale? Fue una embarcada porque estábamos Silviño y yo para centrar y en otro lado Belletti no sé quién. Y los rematadores eran Eto'o Ronaldinho y no me... Claro, y centrarle a Eto'o Ronaldinho hay presión. Ya. Porque al primer centro que les metes mal ya te están mirando así medio de reojo porque los... Belletti centraba bien. Los del otro lado las ponían bien. Y entonces me dicen, ¿sabes lo que te pasa? Y digo, a ver. Y me dice, claro, y en medio del entreno tampoco es fácil luego así mirarlo, ¿eh? Digo, ya se me viene la trufa porque ya ve que no estoy centrando bien. Cuando corres tienes que aprovechar la inercia de tu carrera y eso es lo que le va a dar la fuerza al centro. Que suena fácil pero no es tan fácil. No, claro, claro. Corres, miras y cuando miras frenas la carrera y luego le tienes que dar fuerza con el golpeo. No frenes tu carrera. Están ahí. Tú ya sabes que están ahí. Y digo, ah, bueno, lo voy a intentar. Y hostia. Y empecé a centrar, empecé a centrar, empecé a centrar y digo, hostia, qué puta maravilla. Una locura. Y todo, bien chaval, bien chaval y qué bien centras y de ahí yo, la verdad que una de las cosas que mejor hacía era centrar. Y fue por esa chorrada. Por utilizar la fuerza que llevas en carrera. La velocidad de tu carrera es la que le va a dar la fuerza al centro. En cambio, yo frenaba, miraba y al frenar luego yo tenía que darle más fuerza al golpeo. Y muchas veces ahí es donde fallas, donde está el error. Pues tienes que ser muy preciso. Qué bueno. Palermo, ¿quién más tenemos? Pues yo, ahora que... Pues que del Barça podría poner a casi todos. Claro. Es que... Pero habéis hecho alguien más, ¿no? Ah, Hesky, que entrenó contigo, ¿no? Ah, Emil Hesky. Emil Hesky entrenó contigo en Blackpool también. En Bolton. Ah, en Bolton, en Bolton, claro, claro, claro. Claro, claro, me encontré a Emil Hesky ahí ya dando sus últimos coletazos, pero me entendía muy bien con él los entrenamientos. También él era él era el típico así que escuchaba algo gracioso y oías que se reía por ahí en el vestuario. Que no participaba en la broma, pero le hacía gracia. Pero le hacía gracia. Era un tío gracioso. Así que sí, podría estar Emil Hesky, que yo creo que algún mundial ha jugado con Inglaterra. Sí, tanto. Y alguno más por ahí perdido, pero yo creo que no está mal, ¿no? Hombre, fenomenal, fenomenal. ¿Sabéis qué vamos a hacer? En comentarios nos dejáis dónde creéis que llegaría este once. Teniendo en cuenta todos en su peak, ¿eh? Sí, sí. Todos en su momento álgido de su carrera. ¿Dónde llegaría este once? Es que hay alguno que tuvo el peak y el de esto en el mismo momento. Cubero, por ejemplo, ¿no? Que fue llegar y bajar ya. Que fue... Pobre. Pobre Cubero. Que nos ve además, ¿eh? Porque coincide ahí en la Liga Deportiva Alajuelense con nuestro amigo Albert Ballesteros y son amiguetes y hablan de ti. Hombre, es que Cubero es un grande. Yo hablo mucho con él, ¿eh? Pura vida, Mae. Pura vida. Muchachos, dejadnos abajo en comentarios dónde pensáis que llegaría este once de mundialistas que han jugado con André Orlandi. Nosotros nos volveremos a ver en el próximo vídeo. Suscríbete, 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 suscríbete al canal de la media inglesa, suscríbete, está bueno. I swear, you'll never see anything like this ever again.